Este es el muerto. ¿Quién es este? Este es el matador. Este es el matador. ¡Ay, señores! ¡No, matadores! Este es el hermano. Este es el otro matador. Y este es el muerto, el hijo mío. ¿Cómo le dicen a los matadores? Johnny y César. Y César está preso, lo agarran anoche. Y ese es el muerto, ese es el hijo suyo. Sí. Melvin Paulino. Supone que se lo tengo yo allá. Mira la foto, porque ahí está la herida. El muerto cuando cae, le di en el tiro. Aquí. Melvin Antonio Paulino. Sí. Sí. ¿Tú te comieron? ¿Tú te dices que era el amo a llamar? Doña, el nombre es suyo. Haga mi favor. Soy Ana Iris. Me dicen Iris. Iris. Explique, no creo que lo que está pasando con su hijo. Esos dos matadores me matan a mi hijo. Yo quiero justicia para ellos dos. César está presado de día noche y falta Johnny. Yo quiero que se haga justicia, porque me mataron a mi hijo sin una justificación. Y se dice por qué, ni por nada. ¿De qué manera le quitan la vida y dónde? Como un perro, en limonada y arriba, me lo mataron como un perro. Y no se sabe por qué le quitan la vida, simplemente porque a ellos no le caía bien. ¿Y tenía problemas con ellos? No tenía problemas, supuestamente, que no le caía bien a ellos. Le quitan la vida. ¿Y a qué se dedicaba a su hijo? Eh, me... Presamita. ¿De qué manera le quitan la vida? Como un perro, a tiro. Dos tiros. Dos tiros le dien. ¿Y qué alegan ahora los asesinos? Que ellos son inocentes, que César Dikey es inocente. Después que fue él que le dio el primer tiro. Y andaba corriendo. Y andaba corriendo. ¿El nombre de su hijo? Melvin Antonio Paulino. ¿El nombre es suyo? Anairi Paulino. Gracias. ¿Qué edad tenía su hijo? Mi amor. 33 años. ¿Cuántos hijos de joven? Dos niñas. ¿Tú eres familiar ahí también? Hermana. ¿Qué es lo que tú le pidas a la justicia? Que queremos justicia, que el que está ahí, que está montando amenaza ahora, y que lo van a sacar como quiera que sea de aquí, que él no estaba, que no queremos que lo suelten, porque ahí está, viene de un tiro a mi hermana, nosotros queremos justicia. Y el otro, Johnny, que se entrega, donde quiera que estemos, que se entrega. ¿A qué se dedican esos asesinos? ¿Eh? ¿A qué se dedican? No, yo no los conozco a ellos. Yo no los vivo cerca de ellos. Mi mamá era criada para allá con su mujer. ¿El mundo lo conoce allá, Limoná? ¿A lo que él se dedica? Eso. Eso no hay que hablarlo. Todo el que me está viendo sabe a qué se dedica. ¿A qué? Y que fue, que le largó el primer tiro en el pie y el otro le largó en la barriga. ¿Por qué fue, mi amor, que él le quitó la vida? Por nada, porque me estaba hablando con un muchacho que le dice Nino de por allá mismo. Entonces, le estaba reclamando algo y ellos llegaron. Y sacaron el arma y le dispararon sin pasar palabra ni nada. Le dispararon y sacaron un caballito. Montaron un caballito y fueron en la arbitra. Pues, el sábado 17, ¿no fue? ¿Dónde? 16, en Limonada Arriba. ¿Por qué no es la primera vez que Johnny hace eso? Que una vez le dio una puñal a un muchacho ya en Limonada Arriba, le sacó casi el limón, no, como dicen. Y la mamá siempre hace pagarle a los familiares para que el caso se quede así. No es la primera vez que lo hace. Van varias veces ya. Y como siempre la mamá resuelve por él, el caso siempre se queda así. Pero nosotros no queramos dinero, nosotros queramos justicia. Que se entreguen, bueno, ya hay uno preso y que se entregue el otro. Porque sabe lo que está, si la justicia lo sueltan, nosotros vamos a resolver nosotros. ¿Este dejó entonces con los niños? No, mi amor, yo no tuve niños con él, pero hoy sí dejó estos niños en la orfandad. ¿El nombre tuyo? Marien Luna. Gracias. César y Johnny. Y ahí es el muro.